Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ailín, vuelvo a presentarme porque creo que en el anterior video no me había presentado Solamente mostré contenta de cómo iba siendo mi experiencia Ya estoy en Lyon, estoy en la casa de mi host family Ahora me encuentro en mi cuarto, afuera está lloviendo, así que hoy no voy a poder salir a disfrutar tanto Ayer fue mi primer día libre, yo llegué el viernes El viernes me recibió mi familia al mediodía con una comida muy rica Los nenes súper contentos y súper simpáticos y amables Me empezaron a charlar un montón Y cuando yo no entendía en francés me hablaban un poco en inglés Es una familia bilingüe, así que estoy contenta porque voy a poder estudiar tanto francés como inglés La familia es totalmente atenta conmigo Todo el tiempo preguntándome si estoy bien, si necesito algo Por el momento comprendan que me cuesta demasiado Necesito estudiar mucho idioma Y bueno, para eso estoy acá Ahora les voy a mostrar un poquito de las fotos que fui tomando ayer De los videitos que fui haciendo ayer Para que conozcan un poco de lo que es la ciudad a la que yo vine Lyon, en Francia Es súper linda, les comento Hola, les presento un poquito de lo que es Lyon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!